AudioJungle Este año, durante el mes de julio, en Toterapia vamos a organizar un casal. El casal permite a nosotros los terapeutas de hacer diferentes juegos de desarrollo. Por ejemplo, las logópedas pueden trabajar todo el tema de lenguaje, ampliación de vocabulario, expresión, dificultades de la motricidad oral, todo pueden trabajar de forma muy lúdica en un contexto muy divertido durante el casal. ¿Para quién es este casal? Para cualquier niño que tiene dificultad de lectura, de atención, cálculo, niños que tienen dificultad de relacionarse con otros niños, todos estos niños que necesitan el extra atención o que durante el año escolar están haciendo o visitando cualquier centro terapéutico. Nuestro enfoque será terapia, pero en un entorno lúdico. Vamos a piscina dos veces a la semana y los otros tres días de la semana estaremos en nuestro entorno, en Toterapia, haciendo diferentes ejercicios, juegos, manualidades en Little Town y también en nuestro espacio de psicomotricidad. Cualquier información que necesitáis sobre el casal, llama a nosotros en Toterapia o envíanos un mail.